En el camino del conté, aquí estábamos que se ha ido a dos Tu la que me manda a la gente, como te conoció A todos niños, son sonidos, me he dejado un favor Ahora me he sabido, con el que me ha ido a dos Adiós A todos niños, sonidos, me he dejado un favor Ahora me solicito, con el que me ha ido a dos De las manchas a mis padres, como la de los barreros No me gustan parecedores, yo que a mí me lo pasareco Y en el camino del consejo, desde siempre las consejo Son los reyes del consejo, desde siempre los huevos Cuando no lo he hecho mucho, para un poco nosotros Que me siento bien, con cuidado, y me siento un amor Con cuidado, con los que me ha ido a dos Esta vida no aguanta Y en el camino del consejo, a los que me ha ido a dos Recuerda que me ha aceptado, solo para echar el montaje De las manchas a los que me ha ido a dos Tampagena, cuando me ha ido a dos Y en el camino del consejo, ese papá Que me ha ido a dos Y por lo que me ha ido a dos Cuando me ha ido a dos Tampagena, cuando me ha ido a dos Tampagena, cuando me ha ido a dos por lo que ellos me quieren en nombre de mis hijos los delirianos vencen y la ley se muerde por todo en su mejor poder muchas gracias a Dios aproximadamente llevamos dos años y medio hemos recorrido todos los Estados Unidos por eventos vendidos al máximo grado mejores muchísimas gracias a toda la gente en dos años y medio ya estoy nominado con los Latin Grammys solamente para que se venga un poco que esta vida todo se puede mientras uno queda yo fui cantinero y mira donde estamos hoy nunca se olviden donde venimos venimos a mí venimos a mí a que la gente me ayudó venimos a mí a que la gente me ayudó como me lo vogló a más venimos a mí a más venimos a vencido y no puedo me triunfó muchas gracias a mi gente y también a mi gente y también a mi gente y también a mi gente en el camino me encontré que Dios me bendiga muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos